Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene un lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. El jugador se incorpora a la concentración de la selección española en la que también será evaluado por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol. Un gol histórico. El 27 del FC Barcelona también dejó un registro para las memorias en el campo del Granada. Se convirtió en el más joven goleador de la historia de la Liga. El 27 azulgrana marcó contra el Granada y se convirtió, con solo 16 años y 87 días, en el goleador más joven de la historia de la Liga. Este fue el primer gol de Lamine Yamal en una temporada en la que está batiendo récords. Ha estado presente en todos los partidos del Barça en esta temporada, donde también se ha erigido en el debutante más joven del Barça en la máxima competición europea. Por el momento, acumula 11 participaciones con la elástica barcelonista, 6 de ellas como titular. Lamine Yamal deja la concentración de la selección. El internacional Lamine Yamal deja la concentración de la selección española tras ser evaluado por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol y determinar que no podrá participar en los dos próximos compromisos de clasificación para la Eurocopa 2024 que van a enfrentar a España contra Escocia en Sevilla y ante Noruega en Oslo.